Tu peor enemigo, tu nemicismo. ¡Uy, Adidas! ¡Uy! ¿Tú sabes cuántas morras quisieran andar con el temán? No sabes cómo son las mujeres. A ver, una de las cosas... Les gusta el conflicto, les gusta el que las hace renegar. ¿Cómo crees? ¿Te sientes orgulloso de que la gente te vea...? Es cancelable decir que las mujeres son capaces de ser manipuladoras. A todas les maman los casados. Boxeo en el carro. Trajimos los guantes. Dime dónde quieres caer. ¿Te acuerdas a las 10, papá? Pues a las 10, papá. ¿Y eso qué, pendejo? Vas a quedar mal con el temacho, güey. A los hombres no les da frío, pendejo. Eso es para pinches pusilánimes. Para Sims, pendejo. Exacto, exacto. Es más, quítese la sudadera. Demuestre sombría. No, pinches mames. Ya vayó ver Gabriel con este clima. Ustedes no lo pidieron. De hecho, tiene suerte de estar sobreviviendo cada semana. Cada día. ¿Hace cuántas pinches cancelaciones que no te veía, temacho? Como cuatro. Como cuatro, más la de esta semana que se avecina. Me vieron echándome una mierda ahí en la esquina. Y va a salir mañana en el Instagram y en el Twitter. Ah, pues es que también tú, cabrón. ¿Qué pedido, güey? Nada más quieres enseñar a tu pinche miembro. El enemigo número uno de todo el pinche país, de todo el pinche continente. Te macho el volante con el escorpión dorado. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias por tomarte el riesgo de que te cancelen. Pues gracias, cabrón. Aquí vengo a afunarte en vivo, directo. Échale. Nada madre. Porque estoy hasta la madre de ti, te macho. La gente está hasta la madre de ti. Soy la voz del pueblo. La voz del pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿De las feministas? De mi pueblo. Yo no veo sexo en mi pueblo. Todos son mis súbditos. Mis súbditas. Ok. ¿Por qué está harto el pueblo? Pues porque sí, empezando porque, mira, tu peor enemigo. Tu nena así. Uy, adegas, uy. ¿Por qué apoyas eso? ¿Por qué apoyas eso? No apoyas empresas que cancelan. Ayudas en la verga, aunque te cueste trabajo. Son la verga porque Alemán se los ponía. ¿A ti te patrocinan? Yo los patrocino a ellos. Viven de mí, gracias a mí. Hasta que te pongan una denuncia falsa y te manden a la verga. Jamás, jamás alguien en su puta vida ha podido hablar mal de mí, güey. Pues se le cae la pinche boca. Nunca me ha pasado ni me volvería a pasar. Eso, decía. Ya estás mal. Sí, pues sí. A ver, Temach. Para la gente que no consume mierda en internet, ¿quién eres? El Temach es un asesor emocional. Asesor, cabrón. Asesor emocional para todos los compas que los mandó a la verga una morra, que no los pela una morra. O que no se sienten valiosos por estar correteando una morra. A ver, eso es lo mismo que un pinche coach de vida. Ah, no es un pinche coñero. Sí, sí, sí. Por eso, suficiente tenemos con el pendejo del Diego Dreyfus para que salgas con tus mamadas. Ahora resulta que nos vas a coachar para que te pelan las viejas. ¿Tú sí? Dejar que la morra haga cosas por ti es lo que va a hacer que se enamore. Es lo que va a hacer que te valore. Si tú no lo necesitas, no vengas, no es abuelo. Yo soy la verga. Por eso, tú ya lo sabes, pero todos los morros que no saben que son la verga necesitan que alguien les diga, necesitan escuchar. Eres la verga, mi compa, venga, salga adelante, échale ganas. Ok, tú les echas porras a estos cabrones que pueden estar inseguros, pueden estar, este, pueden no saber qué pedo y no darse valor a sí mismos. ¿Cierto? Cierto. Y parte de esos pinches consejos suelen ser bien pinches radicales. ¿Por qué radical? Radical es ahorita. Es pregunta, cabrón. ¿Sí o no? La gente se ofende, no. ¿Ah, no? Radicales no, no. Por ejemplo, ¿qué les dices? Les digo, vete a hacer ejercicio. ¿Te parece radical mandar? Bueno, ahorita en la generación que se la viven el pinche celular, rifle en mano, pues sí es bien radical. ¿Tú haces ejercicio? Que haga lagartijas a huevo. Ay, ¿qué haces? Aparte de masturbarte. Yo no me masturbo, cabrón. Mira, chécale. Yo hace años, no. Yo hace años. Pura congruencia. Pura congruencia. ¿Entonces cómo le haces, güey, si nadie te pela? ¿Nadie me pela? Ay, papito, papito. ¿Tienes novia? ¿Por qué crees que doy clases a huevo? Ah, tienes. O sea, ¿alguien que se atreve a andar con el temach? ¿Tú sabes cuántas morras quisieran andar con el temach? Ah, mamoncita, mija. Ninguna. Ah, todas, mi rey. Todas, todas. No, a ver, neta, neta. ¿Tienes novia? Sí. ¿Y es pública? No. Y, bueno. Pues no, si no al rato. Tú no la haces pública. Yo no la hago pública. Normalmente, pues van de la manita al andro y la chica. Sí. Y no, no, no le dicen qué pedo voy contigo. Pues de repente salen fotos y salen, sí, las feministas le escriben diario y le dicen, ay, traidora. La, la acosan. Ajá. La chingan. ¿Cómo le hacen tu morra para estar, este, soportando a toda la pinche banda que le tiene que decir con quién andan? Pues imagínate, exacto. No, pues imagínate el buen novio que soy. Ah, ching. Vale, vale la pena, pues sí, a huevo. Ahora resulta que tienes novia, si todas te odian. Todas me aman, les encanta, les encanta, parece que no, no sabes cómo son las mujeres. A ver, una de las cosas. Les gusta el conflicto, les gusta el que las hace renegar. ¿Cómo crees, carajo? Claro, claro que les gusta renegar. No les gusta pelear nunca. Les encanta, y les encanta quién les monte la cara y quién les diga que no. Sus chacras y ya, están tranquilos. Ah, les gusta el tóxico, el conflictivo, el que la hace de pedo por todo, el que les dice que no. Ah, ¿ya con eso? O sea, ¿eso es el consejo que le das a la gente, a los güeyes? Sí, que sean tóxicos. Con tóxicos y conflictivos. No, ya no tanto, ya no tanto. Ya no tanto. No, que se agarren los huevos, que marquen límites, que no se dejen mangonear, porque vivimos en la era del hombre mansito, el hombre domado, el hombre obediente, el hombre sumiso. A ver, una de las cosas por las cuales te han funado es porque eres un pinche, una mala influencia. Das información, está culera para una generación o para cierto tipo de cabrón que busca ese contenido, escucha y pues lo aplica en su vida. Ajá. No, dices, no mames, si mis hijos vieran a esa madre, bueno, si sus hijos están viendo al temache, quiere decir que no están viendo a sus papás. Exacto, exacto. Aparte, hijos de qué edad también es mucha canceladita, pero a mí me ven señores, a mí me ven gente de tu edad, a mí no me ven niños. Te ven de mil quinientos cincuenta y siete años. A huevos, un uno por ciento, pero sí. A ver, te queda, ¿cuál es tu target? Veinticuatro, treinta y cuatro es el sesenta por ciento, que es la mayoría, el otro es dieciocho a veinticuatro, menores de dieciocho años es un uno por ciento, uno punto siete. A ver, pero no, ¿te sientes orgulloso de que la gente te vea? No me siento. Quiero decir que si la gente te está viendo es porque son unos pendejos en la vida, porque se dejan a los mangonear y porque no saben tratar a una mujer. Quiere decir que la mayoría de los hombres son pendejos, se dejan mangonear y no saben tratar a las mujeres. ¿Y por qué pasa eso, cabrón? Pues porque tanto divorcio, tanto papá ausente, tanta mamá soltera que educa a sus hijos a que sean pendejos porque quieren educar caballeritos. Quiero que mi hijo sea un buen hombre y en ese prejuicio de quiero educar a mi hijo para ser un buen hombre y los hacen pendejos. Les dicen que las morras que tienen que dar todo, que ellas nunca van a abusar, que ellas nunca los van a maltratar. Es cancelable decir que las mujeres son capaces de ser manipuladoras. Es cancelable decir que las mujeres son capaces de ser culeras. Me están cancelando por eso. Yo ni siquiera digo ni que todas, ni que siempre va a ser así. Solo te digo es algo que te puede pasar y cuídate. Por eso me están cancelando. Tú, como yo lo analizo, tú naces en una laguna y un hueco que fuiste a llenar para todas estas pinches personas que te escuchan y les hace sentido lo que les dices porque se reflejan en muchos de sus pedos en lo que tú platicas en tus videos. Pero es producto de un pinche abandono de la verga de los papás a los hijos. El otro día estaba viendo ahí un streaming que le estaba diciendo, de Colombia, le estaba diciendo a otra streamer, dijo, no, pues aquí en Colombia los papás no existen. El 80% de los papás o abandonaron a sus hijos o no se hacen cargo de ellos. Y entonces esas familias, así es como lo vive él, esas familias de Colombia, y pues en México tampoco es como que el 100% estén presentes, pues están abandonando allá a los chamacos para que vivan como Dios les dé entender. Y entonces están refugiándose en contenidos como el tuyo. Imagínate, el contenido como el mío los pone a hacer ejercicio, contenido como el mío los pone a trabajar, los pone a estudiar, los pone a salir a la calle, a hacer amigos. Imagínate si se estuvieran refugiando en otro tipo de contenido. Pero a ver, estás diciendo la parte bonita, pues sí, obviamente eso, pues quién te va a discutir que eso es malo, güey, eso está de huevos. Pero, ¿cuál es el pedo entonces contigo? ¿Por qué te están cancelando cada pinche vez que abres el hocico y le dices algo a alguna mujer o al género en general? En las morras, si nunca las cachas, hay una gratificación en la venganza de nunca te vas a enterar, y eso tú lo puedes leer en el contenido de las morras, el contenido que les gusta a las morras, la música que les gusta a las morras, esta idea de te chingué ni te enteraste. Pues porque les da un chingo de miedo que se pueda hablar de esto. Antes no podíamos hablar de esto. Antes los hombres se callan en temas de... ¿Antes? Antes hace cinco años. Hace ocho años, ¿por qué nadie más se atreve a hablar de esto? Estamos viviendo justamente esta época de la cancelación que mejor no diga nada. Ajá, por eso. Pues a mí me vale verga eso. Y lo mismo está pasando ya, ya salieron muchas morras a decir, ¿sabes qué? A mí sí me gusta, a mí sí me gusta que un vato me mantenga, a mí sí me gusta que un vato me proteja, yo sí respeto a los hombres, a mí sí. Yo tengo un papá chingón, yo tengo un hermano chingón, yo tengo un marido chingón, yo no tengo por qué suscribirme a este pedo de odiar a los hombres, nomás porque tú dices. Y también hay un montón de morras que están de acuerdo conmigo y hay un montón de morras que dijeron, pues a mí sí me gusta tener una familia, crear una familia. Ajá. Ahí estamos llegando al punto en donde ya los colectivos feministas dicen que tener hijos es síndrome de Estocolmo, que es el mini opresor. Ya los bebés ya son opresores también, nomás porque nacieron con riata. Pues sí, porque son culeros. Entonces es una mamada. Hay bebés culeros, aceptemos. Hay bebés culeros, pero no son culeros por ser hombres, son culeros porque sus papás son culeros o yo qué sé por qué. El hecho de pensar que todos los hombres son malos y que todas las mujeres son buenas, ahí sí es una pendejada del tamaño de su puta madre. Eso es lo que yo digo, ¿ya ves cómo sí sigues al tema? Chinga, no. ¿Ya ves? Es una cuestión lógica. No, ya estás listo para tu bautizo. ¿Cuál bautizo? No, mames. Te vamos a bautizar. Yo te bautizo chiquito, güey. Mira, pásame un lugar donde mires tu cadenita. No, mames. Ahora me vas a poner cadena como perro. Te voy a poner tu cadenita. No, pinches, mames. Mira, la autografiada. No, mames. Es el bling bling del estuche, el bling bling para el estuche. También por eso te chingaron. Sí. Por esta mamada. ¿Por qué ando vendiendo cadenitas? ¿Estás vendiendo cadenitas? ¿Aceptas a tus perros? No, no, no. Son militares, papá. Esto es de pertenencia. Pero sí sabes para qué dan esto. ¿Para qué? Para reconocer a los pinches cuerpos cuando se morían. Pues sí, no ves que las feministas se ponen aquí su nombre y su... No, pues... ¿Tú no tienes tatuajes? ¿Un chingo? ¿Nunca te hiciste tatuajes de alguna morra? No. ¡Ay! No te hagas, pendejo. Seguramente lo tienes cubierto. Aquí está con los ojos. ¡Lupita! Aquí, mira, te enseñó. ¿Cuántos tatuajes tienes? Ay, cabrón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. ¿Neta no es ninguno, ningún cover? No. ¿Qué opinas? Yo me empecé a tatuar ya que yo era verga. No es que no lo haya hecho. Yo también era pendejo y a mí también me mangoneaban. Nomás no me tatuaba en ese entonces. Nomás no se enteraron. Sí. A ver. No, yo lo cuento. ¿Qué opinas de los güeyes que se tatúan el nombre de la morra o hasta la cara? Pues es una pendejada. ¿Por qué una pendejada? ¿Eso no es amor? No. ¿Por qué? No sabes. No te consta. No sabes qué va a pasar en el futuro. Es como los güeyes que ponen la casa a nombre de la morra o el negocio a nombre de la morra. Sí, ahorita mucho amor. Ajá. Pero en seis meses, un año, dos años, si te manda a la verga, ¿qué vas a hacer? No quiere decir que a huevo te va a mandar a la verga, pero estadísticamente hay muchas probabilidades. Es mejor ser un poquito más reservado. No te tatúes, no le pongas cosas a su nombre. Y ya si hay un pedo después, pues ya. Como el futbolista este que le puso las cosas a nombre de la mamá. Ajá. Así que no se lo pudieron chingar. No se lo pudieron chingar. Es lo mismo. No te tatúes. Puro jena. Ajá. Si te están presionando, mi compa, tatúate de jena. ¿Tú crees que un cabrón se tatúa por... ¿Se tatúa el nombre de una morra o la cara de una morra por presión de la morra? Sí. No. Yo creo y los que conozco se tatúan por pendejos. ¿También? Por pendejos. Es que es lo mismo. Ser pendejo es dejarte presionar por la morra. La morra se va a cagar y la van a tener aquí viviendo de su mano. ¿Y eso no es presión? Es otro tipo de presión. Pero eso es la presión de parte del hombre. No, pero ¿tú crees que es que las morras presionan más sutil? Por eso es necesario contenido como el mío. Las morras no son tan directas. La morra no te dice, tatúate o si no, no me quieres. Ajá. La presión de la morra viene desde el lugar en donde el vato empieza a dudar. Verga, yo creo que no me quiere. Ajá. Verga, le tengo que demostrar. No soy suficiente. Y entonces todo el tiempo están compensando. Esta idea que traen los hombres de, tengo que darle dinero, tengo que comprarle cosas, tengo que tatuarme su cara, es porque no se sienten importantes, no sienten unas relaciones bien establecidas. Y eso también lo hacen las morras. Eso, eso, ¿qué? Eso soy yo, mira. Vamos a colgarle una cadenita ahorita ahí para que digan el tema. A ver, pero entonces me estás diciendo que los güeyes pendejos que se tatúan a una morra a la cara o el nombre de una morra, ¿es porque de alguna forma psicológicamente las morras los empujaron? Los están presionando. No es que los hayan empujado. También ellos pendejos, ¿para qué se dejan empujar? Eso no es ser hombre, eso es ser estúpido. Sí, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde sacan? No se les ocurre, ay, me voy a tatuar porque nadie lo ha hecho. La morra pone, por eso es bien grave cuando gente como Belinda y Nodal, ellos establecen cómo se manejan las dinámicas de relación hacia abajo. Todo mundo hace exactamente lo mismo que los famosos. Lo ven y dicen, yo también quiero. Sale la morra, este, Nodal se tatúa los ojos de Belinda y todas las morras, todas igualitas, y luego dicen que los borregos somos nosotros, todas igualitas ponen en su Instagram, ay, eso es amor del bueno. Ay, eso es verdadero interés. Ajá. E indirectamente entonces el vato dice, yo le voy a demostrar a esa morra, que yo sí le voy a dar interés. Tiran las indirectas para uno y la agarran otro. Para ser como Nodal, para ser como Belinda, y entonces ahí están todos los pendejos tatuándose los ojos. A ver, ¿por qué no se tatúan otra cosa? ¿Por qué se pusieron todos a tatuarse los ojos de la morra? Ah, bueno, también hay unos que se ponen toda la cara. Toda la cara. Hay unos que se ponen letras aquí. Saludos, Pérez. No es cierto, no es cierto. Pero ese pendejo, a la semana fue y se tatuó, cabrón, las iniciales de una morra. ¿Y por qué lo hizo? Pues no sé. Para amarrar. Por pendejo. Ese es el pedo, que la mayoría de los vatos quieren amarrar a las morras. Son como la que sube su foto encuerada en el Instagram y le pone, mía, quieren marcar territorio, somos como animales, somos muy básicos los hombres. Mira, ya me tatué tu nombre, ya tienes que andar conmigo. Pues no, cabrón. Eso hasta asusta, ¿no? Claro, claro, pero la mayoría de los morros, mira, estos, todos estos, asustan, asustan a la banda. A ver, ¿tú tienes tatuajes? Mi compa. ¿Ustedes tienen tatuajes de las morras con las que han andado? Nah. ¿Se tatuarían? Nah. ¿Por qué no? Pues... No sé. Porque está viendo el temach. ¿Qué neta? Si vos no vale la foto. Ya ve, puro modo guerra aquí. ¿Por qué? ¿Tú sigues el contenido del temach? ¿Tú no? Nah, luego, luego, tú... Tú sí y tú no. O sea, ¿tú como mujer odias al temach? Sí. La verdad, no pasa nada. A veces. A ver, a ver, Aurel, vas a preguntar directamente, ¿qué es lo que te caga de lo que dice temach? Es que algunos argumentos no... Uno, uno dime. Sí, pa' saber. Estamos... Me viene regañando. Tengo razón. Tengo razón. A ver, ¿en qué tiene razón? Un argumento que sí te gusta. Pues en los sentimientos que las morras tienen o expresiones y uno se da cuenta pero no lo quiere aceptar. Y él, pues, te dice que abras los ojos porque al chile sí te tratan mal o no sé, te da una mala impresión. O sea, cuando las morras son culeras contigo. Ajá, sí. A ver, ¿y tú ya sabes algún argumento en contra? Por ejemplo, que dice que no las trata... No sea detallista. Tiene que ser detallista. Tiene que tratarla... ¿Tiene que ser detallista? Bueno, si quiere... Si quiere tener una buena relación, ambos tienen que... Ambos tienen que ser detallistas. Yo lo que les digo es no seas detallista si ella no es detallista. ¿Tú eres detallista? Sí. Ya ves, eso es lo que pasa siempre. Les enseñaron que tienen que estar enojados, enojadas, particularmente las morras con el temacho pero ni siquiera saben por qué. Pero a ver, es que si escuchas una parte nada más, pues entonces dices ah, ¿por qué dices eso, güey? ¿No? El punto de... Sí. Detallista. Ah, ¿por qué no quieres que sean detallistas los hombres con las mujeres? Ah, no, pero lo que tú estás diciendo es que también... O sea, es de las dos partes, ¿no? Sí, y es que ese es el pedo como sociedad. De verdad, somos prejuiciosos. Mi contenido es gratis, mi contenido hay un chingo en TikTok, en Facebook, en YouTube, a donde vayas. Ajá. ¿Por qué en lugar de decir ah, no, ya me caga ese güey, lo odio, vamos a cancelarlo, no vienen a escuchar lo que realmente estoy diciendo? Es que tu pedo es que estás obviamente hablando desde una esquina de este pinche ring ridículo de la vida. Ajá. Pero en realidad, güey, pues sí, güey, también hay mujeres que se vuelven las pinches sugar mamis de los güeyes que se las pasan de huevones y mantenidos. Sí, y justo ahorita que mencionabas Colombia, hace poquito fuimos, en Colombia pasa mucho eso, en Colombia es más cabrón que como hay mucha, como dices, mucho abandono del hogar, las mujeres se vuelven más cabronas, más empoderadas, más masculinas, y los vatos son más mantenidos, más huevones, más aprovechados, y es algo como mucho más común. Pues sí. Entonces, también las morras, yo hago, yo tengo un canal para morras. Ah, ahora resulta que también es amigo de las morras. ¿Y de qué se trata? Pues lo mismo, pues como tú dices, las morras también se apendejan. No, esa es otra cosa. Bueno, ¿ahí qué les dices? Vato que a usted le gusta, le gusta a todas, es el mismo estereotipo, es el alfa, es el que tiene un chingo de morras, tiene un chingo de opciones. Pues que se valoren, que se enfoquen, que no porque el vato tiene varo ya es bien verga, que el casado no va a dejar a la esposa por ellas, porque es así, a todas les maman los casados, y entonces, pues andan detrás y todas se creen, igual, igual que los vatos, se creen las mentiras y las usan. O sea, el problema es que vivimos en una sociedad de consumo, de usar a los otros. Las mujeres usan a los hombres por su dinero, los hombres usan a las mujeres por su cuerpo. ¿Por qué no lo hiciste desde el principio que fuera una cuestión recíproca? ¿Por qué te fuiste a hacer contenido nada más para los vatos y después un día ya empezaste a tratar de equilibrar la balanza haciendo contenidos para las morras? Porque contenido para las morras hay un chingo, contenido para los vatos no hay nadie. Y aparte, yo entiendo mejor, yo soy vato, yo vivo la experiencia del vato, o sea, yo entiendo mucho mejor cómo lo vives, cómo se siente, cómo todo ese proceso más en los hombres que en las mujeres. No entiendo bien cómo funcionan las mujeres, he estudiado un chingo y ahora que hago contenido para mujeres y platico con mujeres y escucho un montón de sus historias, pues ya lo entiendo mejor, pero nunca va a ser el mismo nivel de contenido. Claro, y no es lo mismo, y ellas me preguntaron, yo empecé a hacer contenido solo para hombres y se empezaron a acercar las morras y decir, oye, pinche pelón, si le sabes, cabrón, a ver, a ver a mí, dime a mí, dime a mí, y órale, también les doy, o sea, también hay. A mí me pasa porque yo soy un aleccionador de vida, yo estoy muy cabrón y así, históricamente así, me ha pasado. No es lo mismo cuando te quieres ligar a una morra que cuando tu mejor amiga te dice, oye, este pendejo me dijo tal y tal, que no te hagas tonta, pero no te presume, no porque te quiera tener para ti nada más, sino porque no le quiere decir a los demás y todas esas mamadas, ¿no? Pero es que es lo que yo digo, todas las morras necesitan tener un cabrón de amigo, necesitan tener un compa porque los hombres entre hombres sabemos cómo somos, sabemos cómo es el otro cabrón y lo mismo pasa con los hombres necesitamos amigas porque también las morras, o sea, mucho de lo que me cancelan es porque estoy diciendo la verdad, es porque las estoy exhibiendo, es porque estoy diciendo cosas que nadie se atreve a decir, pero muchas morras saben que lo que digo no es mentira, si no, no se ofenderían tanto y no se los tomarían tan a pecho, dirían, ese pendejo que anda engañando gente por allá y me dejarían en paz, tanto afán de quererme cancelar es porque saben que lo que estoy diciendo sí pasa y no les conviene a muchas mujeres que se sepa lo que yo estoy diciendo porque de ahí viven, de ahí comen. ¿Cuál es el argumento principal para que un grupo de mujeres te quiera cancelar? Pues es que ese es el problema, no hay argumento, es que hablas feo de las mujeres, uno de los argumentos principales es las formas, porque digo verga, porque digo mándela a la verga, porque digo esa morra se anda tragando la verga de otro cabrón, porque a veces uno para no irle a rogar a la ex tiene que escuchar esa morra ahorita está hasta la garganta del otro cabrón, tienes que ser así explícito, porque entre hombres somos pendejos y vas y le juegas y digas, no mames, ya no quiero, ya no voy, pero pues es muy ofensivo para las morras que lo están haciendo, pues obviamente ¿y por qué lo dices más bonito? está dándole besos en el pene, besitos en la cabeza del pene, besitos en la cabeza del ciclopelo, voy a hacer, pero es que también me jaga un poquito esta pinche idea de que, porque a ellas les molesta, a mis compas, la gente que ve el contenido, la gente que me escucha, no les molesta, al contrario, les sirve, les sirve el vergazo, los hace reaccionar, lo dijo el morrito que entrevistaste ahorita, uno ya lo sabe, no sé si tú alguna vez en tus miles de años y con tu experiencia, alguna vez estuviste en esa situación, pero tú ya sabes que la morra no te quiere, pero si necesitas que alguien te diga, órale cabrón, nela, la verga, necesitas el, pero estás enculado, sí, porque estás enculado y necesitas el, necesitas el putazo, no es que yo les esté diciendo a los morros que pensar, ni que yo les esté diciendo que hacer, les estoy, los estoy motivando a que hagan lo que ya saben que tienen que hacer y eso a veces es fuerte, pero te han sacado un chingo de madres de que, de que haces reuniones y luego que les pones la cadenita y luego hasta que dijeron que organizabas putazos entre ellos. Fíjate, hago reuniones, ni siquiera me junto yo tanto, son los compas de hierro, es una, nos estamos haciendo una asociación, idealmente a futuro vamos a hacer una asociación sin fines de lucro, que es un espacio en los parques, gratuito, para que lleguen los morros a hacer ejercicio, hay compas de hierro hasta en Suecia, hay compas de hierro en Italia, obviamente todo Latinoamérica, Colombia, Chile, pero en todos lados, si tú eres hombre, andas valiendo verga, quieres llegar a ponerte mamado, gratis, con un montón de vatos que te van a recibir, te van a escuchar, te van a motivar, está bien verga eso, ya hubiera querido yo cuando andaba valiendo verga tener eso, y en ese espacio hay un chingo de, pues cuando llegan, te genera esta cosa de la vocación de servicio, de decir, a huevo, me ayudaron, yo que puedo dar, entonces hay compas que dan asesoría legal gratis porque son abogados, hay compas que dan clases de baile porque son maestros de baile, también hay clases de salsa, pero eso no lo enseñan, y resulta que había un vato que era maestro de box y dijo, yo les voy a dar clases de box, y empezaron con los sparrings, es natural, son chavos, 18, 19 años, los más chicos, y se empezaron a agarrar a putazos, y se echaron un sparring, sangró el morro, yo fui y les doné unas caretas, ellos hicieron una colecta, ya hacen sus sparring con caretas, están haciendo deporte, hiciste un club de la pelea, sí, pero ese es tu fight club, el problema cuál es, el problema es que lo haga yo, el problema es que es gratis, cuál es el problema, el box es el problema, vamos a cancelar ahora el box, box siempre ha existido, pues es lo que yo digo, pero no traigan una cadenita y sea el temacho porque entonces lo cancelan, ese es el pedo, porque tú lo organizas, sí, pero estoy organizando box, o sea, si organizara unas retas de fútbol, ajá, y le pusiera el peluche caligari a mi grupo de fútbol, ay sí, un aplauso, un aplauso, estás ayudando, estás fomentando el deporte, a huevo, tú crees que se están agarrando putazos los chamacos, no, están haciendo deporte, por eso, pero ese deporte, hay una cargadita, dónde está la línea, en dónde, para mí el box todavía sigue siendo un deporte, pero es que en general, históricamente, a los vatos, no es que a todos los hombres, a huevo, te tengan que gustar los vergasos, pero sí, es algo que nos gusta, acaba de, no viste el Super Bowl, y no hubo vergasos, o sea, yo jugaba fútbol americano de morrillo, o sea, no tiene nada de malo, es este pedo de la masculinidad tóxica, de todo lo masculino es tóxico, todo es malo, y entonces estamos cancelando cosas que históricamente nos ayudaban a canalizar esas frustraciones, o esos sentimientos, esa agresividad incluso, la agresividad no es necesariamente mala. A ver, pasó, pasó que has ido a algunos programas, una cosa es que tú hagas tu pinche contenido en tu canal, y otra cosa es que vayas a programas de televisión, porque has ido a televisión abierta, y a algunos programas de internet, y la gente está emputadísima, porque vas, y vas a platicar con tal o cual persona. Pero no te saben decir por qué, eso le dicen. Ese es mi punto, ¿por qué? Pues es que yo tampoco sé, nadie me ha dicho, es responsabilidad de los que me cancelan, y me acusan que digan por qué, es que es misógino, es machista. Porque te dan reflector. ¿Qué tiene de malo que me den reflector? Si estoy motivando, y estoy fomentando el deporte, estoy poniéndole, ese foco que me ponen a mí, no es para mí, no es para, miren el temachi, compre su cadenita, de vez en cuando lo hago, pero en general, el foco lo hago para poner el foco, en los índices de suicidio, en los hombres, en los índices de adicciones, en los hombres, yo estoy aprovechando ese foco, para ponerle el foco, a un chingo de problemáticas masculinas, ¿por qué está mal que me den foco? Porque soy machista, dicen, yo no sé en qué soy machista. Sí, porque tus argumentos, a ver, es que sí sabes en qué eres machista, en que dices una cosa radical, porque después dices el complemento. Se pueden incomodar mucho, les puede molestar, yo entiendo que las morras digan, ay no, yo sí quería que me den flores el 14 de febrero, eso lo puedo entender, puedo entender que estén enojadas, porque ya no les dan flores, puedo entender que estén enojadas, porque hay un vato que traían de su pendejo, y antes le pagaban la renta, y ya no les pagan la renta, entiendo que eso les moleste, pero de ahí, a que yo esté haciendo algo que transgrede a la sociedad, de ahí a que yo esté fomentando el machismo, o el odio contra la mujer, como a veces dicen, pues hay un gran, gran espacio, yo no estoy ahí. entendiéndolo, tú estás diciendo, respétense a sí mismos cabrones, no estás diciendo, ataca a la mujer, claro, al contrario, al contrario, mucho de mi contenido, va en función de generar relaciones sanas, yo nunca, nunca, y eso que yo hago, tres lives a la semana, yo hago un chingo de contenido, me encanta, pero si tú dices, mándale a la verga, pero mándale a la verga, no es agrede a la mujer, es tú, respétate y respeta tu espacio, respeta tu tiempo, no la busques, ok, mándale a la verga, es deja de insistir, es exacta, decirle a alguien, mándale a la verga, ya no le estás buscando, ya no le estés escribiendo, porque nuestra cultura, el estado natural del hombre, el estado neutro, es persiguiendo, es regalando, es escribiendo, es mandando fueguitos en Instagram, es dando likes, es persiguiendo, es correteando, y eso no es un estado natural, ¿estás bien? Me voy en cuero, me voy a bajar, ya me ha, no mames, ya se va a agarrar los chingadosos, el temacho, ahora con el micrófono, boxeo en el carro, trajimos los guantes, dime dónde quieres caer, en calor, vamos a un pinche gimnasio, que nos presten unos guantes, te arranco la cabeza, de un pinche soplamupos, no hay pedo, ese es el punto, no hay pedo, el chiste no es quien gane, el chiste es, el chiste es darse de, es hacerse garras, hombres sudorosos, agarrando esa puta, exacto, sin camisa, oye, pero a ver, hablando de los argumentos, entonces, si vas a un pinche programa, no nada más te cancelan a ti, ahora también han atacado, a los güeyes, y a las mujeres, que te han invitado, a tal o cual programa, pues si, hay algunos, que ni siquiera lo han sacado, pues es que mira el terror, el miedo, ese es el problema de la cancelación, que cierras avenidas de discusión, que ni siquiera escuchas, ya solo porque el temach no me gusta, ya no lo pueden subir, hay que cerrar, hay que cancelar, y la neta es que eso, pues atenta contra la libertad de expresión, no porque tenga nada de malo, no porque sea tan grave, que no hayan subido un capítulo, de un podcast mío, a mí me vale verga, mis lives, tienen mucho más alcance, que esos podcast, ah, entonces para qué fuiste, en el cocina, Tomás dice que las envinadas, le valen pito, no, justo voy, porque es otro tipo de mercado, por eso las cancelaron, porque es otro tipo de mercado, y lo que decías hace rato, porque son mujeres wey, por eso, porque yo quiero, porque se trata de dos bandos, de repente pareciera que es hombres contra mujeres, por eso voy a esos, a esos podcast, para que vean que no son dos bandos, para que vean que podemos dialogar, para que vean que no es hombres contra mujeres, que hay que aprender a entendernos, porque si seguimos hombres contra mujeres, va a valer verga, parece que soy el único asustado, de que ya la gente, los japoneses ya se casan mejor, con caricaturas, con animes, las inteligencias artificiales, ya al rato la gente, ya no se va a querer relacionar, te va a salir mejor, andar con tu inteligencia artificial, que andar con una morra de verdad, porque son bien, vas a decir, uy no, son bien problemáticas, es bien con, mejor ando con Siri, mejor ando con Siri, Siri es generosa, Siri es amorosa, Siri es sumisa, Siri no me reclama, cuando le digo, Siri llévame aquí, me dice como llegar, no me dice, ah ya ves pendejo, si no sabes llegar, a ver, cual fue el argumento, de las envinadas, para no subir el video, escuchamos a nuestra audiencia, y la audiencia dijo, no lo suban porque, no le den plataforma, porque es machista, ah, pues como si eres machista, no, porque lo dicen ellas, no mames, seguramente, cuando se ha equivocado, el internet en la historia, cuando has leído algo, que no sea cierto, cuando dijeron, que tú eres machista, ahí se equivocó el internet, nunca te has dicho, yo jamás, ni siquiera lo he visto, pero estoy seguro, seguro, al contrario, por remangarte esto, ya eres machista, a mí una vez, al animal político, por eso, por tener bíceps, por levantar fierros, estás, te estás subiendo, a un estereotipo machista, por ir al gimnasio, eres machista, porque te gusta el fútbol, eres machista, porque eres luchador, eres machista, eres fifas, claro, tú eres más machista que yo, no mames, yo, yo, juego fútbol, por tener pecho peludo, eres machista, juego fútbol, por convivir con la gente pobre, me dejo el peluche en el estuche, nada más, para que vean, como soy pinche chingón, a huevo, este, por lo general, me ven como, un objeto de deseo, como un pinche dildo, parlante y ambulante, si, yo soy del atacado aquí, cabrón, si, acosado, acosado por las mujeres, pues totalmente, pero por decir eso, también eres machista, chingada madre, órale pendejo, órale con su puta madre, ahorita nos bajamos, bueno que güey, de qué, oye, alguna vez te has tatuado, a una mujer, con el nombre, ese güey me gustan los hombres, por eso está conmigo, ven, ves mi chetemach, es tu culpa cabrón, porque tú estás dando por entendido, que la gente se tatúa, nada más nombres, nombres, y jetas de mujeres, también los cabrones, tienen derecho, a tatuarse, y eso sí lo apoyo, eso sí lo apoyo, tatuate los ojos de tu compa, tu compa nunca te va a defraudar, es el machista pendejo, ahí está, en exclusiva, se confirma, a tu compa sí tatúatelo, el joteo entre los hombres, es un, es un chiste natural, no tiene nada de malo, ajá, no porque, joteo, así como el compa que dice, hey, ese güey es puto, ese güey, justo en el FIFA, en el FIFA, cuando vas a jugar FIFA con tu compa, le dices, te la voy a meter cabrón, te voy a violar, te traes la vaselina, te voy a meter un pinche cogidor, yo, 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 yo respeto cabrón, pero yo no sé con quién andas jugando, cabrón, te invito a jugar FIFA, se pone bueno, también, sí te han dicho güey, sí te han dicho que en realidad, tú, tú, estás ocultando tus tendencias gays, sí, 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 ¿cierto o no es cierto? ¿que lo han dicho? sí, lo han dicho un chingo, ¿qué opinas cuando te dicen eso? pues se me hace bien chistoso, porque, se me hace, de entrada se me hace homofóbico, se me hace culero, negarlo sería homofóbico, negarlo también sería homofóbico, no mames, te imaginas si el temach fuera gay, si yo fuera gay de verdad, ajá, hubiera sido gay desde el principio, no mames, imagínate al temach gay, pegaría el doble, no me pueden cancelar, ¿por qué no? pues porque, porque soy LGBT, porque me van a, como me van a, a ver, atrévete cabrón, atrévete a cancelarme, pero, pero sacaron una foto, por ejemplo, te dijiste, ay, lo hice a propósito, no mames, no mames, si te creyó esa mamada, a ver, ¿qué hubieras hecho tú? tú también, chica, tu madre, a ver, ustedes, ¿te han tatuado, ¿te han tatuado algo de una mujer? ¿quién es un hombre? ¡Nooo! ¡Nooo! ¿y siguen juntos? ¿y siguen juntos? ¿a huevo? ¡ahí está pendejo! te dejó calladito, güey, pito para todos los que no creen en el amor, ¿hace cuánto te la tatuaste? como tres años, tres años, y la foto era de mi boda, ¡ah, en tu boda! ¿y tienen hijos? sí, ¿y ella se tatuó también? ¿tus hijos? ahí está, eso sí está chido, ¿y ella se tatuó también? ¡ah! pues ahí hay reciprocidad, así sí, así sí, ¡ah! ¡gracias señor Don Temás por darnos la aprobación! el pedo también es que la gente se toma todo muy en serio, yo digo, no le des flores a la morra en la primera cita, ¡ay! que no des flores, cabrón, si tienes 20 años de casado, tú sabrás si le das flores a tu mujer o no, tú ya sabes qué pedo, pero en la primera cita no, en la primera cita llegar con flores no mames, ¿a poco tú sí lo haces? ¡cabrón! en la primera cita, ¡putas flores! ¡conocer a la morra! ¡unas putas flores! ¿cuánto te cuestan? no es una cosa de dinero, es de principio, ¡chinga! platícame tu principio, el principio es, apenas los vamos a conocer, yo no sé quién eres, yo no sé si me convienes, es esta mentalidad de todos los hombres, de a huevo, porque es mujer, ya me conviene, ya es buena, y yo vengo a pedir permiso, llegar a las citas como si estuvieras pidiendo permiso, como si te van a dar chance, como si sacaras boletitos, dame tu diagnóstico de esto, la morra le compra unos pinches tenis acá, cabrón, ¡ah! ¿qué? ¿por qué, ¿por qué si lo acepta? ¿por qué si la morra sí los compra? porque si la morra sí está dando interés, y volvemos a lo mismo, no es por los tenis cabrones, es principio, si la morra le hubiera dado flores, es lo mismo, si la morra te está dando, demostrando interés, el problema aquí, pero yo también, el otro cabrón le pude haber comprado los tenis, y hubieras dicho que está mal, pero si la mujer los compra, entonces estuvo bien, ¡ah! ¿ya ves? si la mujer los compra primero, ajá, si hay un pedo ahí, de que no es lo común, pues no, no es lo común, que el hombre te compre cosas, es lo más común del mundo, todos nos sentimos bien especiales, cuando compras flores, y todo mundo, esa morra le ha regalado flores, ahora, y es una forma de comprar, de comprar a la morra, ¿no? eso es lo que tú crees, y la verdad es que no, la morra va a subir las flores a su Instagram, y te va a mandar a la verga después, no compraste nada, claro, pero ellos en su cabeza dicen, no mames, le voy a comprar esto, y uff, y aparte el mismo regalo de siempre, ¿no? flores, todo el mundo regala lo mismo, fíjate esta morra que le regaló, carros, a tu coma, ajá, pero esta morra que le regaló al amigo de tu amigo, que le regaló unos tenis, pues eso, eso no se lo regala a cualquiera, no creo que esa morra le ande regalando a todos los vatos que conoces, unos tenis vergas, pues no, pero, ¿por qué está bien una morra a un güey, y no un güey a una morra? ese es mi punto, el punto es que los vatos le andan regalando a todas las morras, ajá, y las morras nomás le regalan a uno, el que le gusta, entonces según tú, ¿qué número de cita le puedes regalar algo a tu vieja? en la 8, y después de que ella ya te dio algo a ti, ah chinga, ¿ves güey? por eso te cancelan a cabo, es así su achista, no, pues es comedia, es cotorreo, no sé, otro parámetro, un buen parámetro es, no le regales nada genérico, regálale hasta que la conozcas lo suficiente, como para saber qué regalarle a ella, y que sea especial, que sea particular, que no sean una pendejada, que no sean nomás chocolates, o dulces, o algo que viste en la tele, que tú digas, bueno, le voy a regalar flores, pues le voy a regalar una pinche orquídea azul, porque yo sé que a mi morra le gustan las orquídeas azules, y entonces ya le das una flor, ¿no? Rosas, rojas, genérico el pedo, aquí lo que yo siempre fomento, no es nada en contra de la mujer, es que los vatos aprendan a venderse, a mostrarse, a que no sean genéricos, el problema es que los hombres somos tan inmediatos, que todos hacemos lo mismo. Entonces, ¿en qué momento? Ok, viéndonos al lado de las mujeres, ¿en qué momento una morra podría darle algo al cabrón, sin que se vea mal, sin que se vea desesperada, sin que se vea que va a ser la sugar mami? No se ve mal, las mujeres creen que en cualquier, como a las mujeres les da un chingo de asco el vato intenso, le tienen mucho miedo a ser intensas, le tienen mucho miedo a ese pedo, y los hombres no le tenemos miedo a ese pedo, porque a nosotros, a la mayoría de los hombres, no reciben la atención que reciben las mujeres, la mayoría de los hombres, que les lleven unas flores, si les gusta la morra, que te lleven unas flores, que te lleven un chocolate, que te lleven una chela, que te lleven lo que sea, en la tercera cita vas a decir, ah, no mames, esta morra sí le interesa, o sí le gusta. Ajá. Aquí el tema está en que, no podemos negar, que aunque sí vivimos en la era de la igualdad, y las mujeres también trabajan, y las mujeres también pueden pagar, pues la realidad es que, pues el hombre es el proveedor, el hombre es el protector, y eso es lo atractivo para las morras. Mira. Que el hombre provea. ¿Sabes qué pasa también, por ejemplo? Digamos que, te voy a decir unos ejemplos muy específicos. Ajá. La gente de redes sociales. Ajá. Cuando un cabrón es famoso y exitoso, que se sabe que tiene lana, pues de repente, casualmente, siempre se le acerca una morra, que dice que no, pero al final termina siendo influencer. ¿No? Que quiere la mención. Exactamente. ¿Ya ves? Etiquétame, y no se te lo hacía, ¿no? Sí, pues es lo que te digo. Y tú diciendo, nadie quiere andar con el temach, desde que soy famoso, ahora traigo 10 encima extras. Pero lo mismo con las morras, la tiene todavía más culeras. Cuando platico con amigas, o con morras que la rompen cabrón en internet, digo, güey, no estás paranoica todo el puto día de 15, te acerque, sea una pinche sanguijuela. Pero eso, el pedo aquí es que es diferente, porque para las morras, la mayoría de los hombres son sanguijuelas, siempre, aunque no tengas fama, algo quiere el vato, y te está diciendo una cosa cuando quiere otra. Entonces, las morras siempre se tienen que cuidar de los hombres. El problema es que los hombres no se cuidan de las mujeres. Sí, porque quieres desde sexo hasta dinero. Exacto. Hasta estatus, hasta fama. Una morra famosa con dinero, sí, tiene que proteger su dinero y su estatus, pero también tiene que proteger el tesorito. O sea, le pueden llegar de los dos lados. Y esa morra desde los 18, está protegiendo el tesorito. Las morras ya saben cómo cuidarse de los hombres. Que caigan, que caigan en los enredos del casado, en los enredos del que nomás las quiere para un ratito, es otra cosa. Pero ellas ya saben, aquí el problema es que los hombres no saben, no se la creen. ¿Esto te va a decir realmente caen o se lo dan? Pues esa es la cosa, ellas deciden con quién caer. Es lo que yo siempre digo con, es lo que yo siempre les digo a las morras. O sea, uno como hombre se siente bien verga huevo, la conquisté, la encloché, la domé. No es cierto, ella quiso, ella decidió. Las morras deciden, ellas deciden con quién sí, con quién no. Entonces en realidad la morra caerá. Los pinches hombros son más básicos. Sí, el hombre. Que les diga que sí, sí, bueno, va. Y las morras no, las morras si no les gusta, no, no se hace, las morras pueden andar cinco años, seis años solteras. El vato que lleva cinco años soltero, ya lo intentó con todas a su alrededor, porque ninguna le dijo que sí. Las morras solteras. El macho odia a los hombres, dice que son pendejos todos. ¿Cómo lo haces para saber que la estás cagando? O ya sabes que la estás cagando y dices, no hay pedo, me lo doy. Pues a veces digo, no hay pedo, me lo doy, a veces mis compas me dicen, por eso hay que tener compas cerca, porque cuando uno, cuando uno se está haciendo pendejo, son tus compas los que te dicen, ya güey, reacciona, no mames. A ver, como dentro de mi círculo, uno de repente dice, a ver, te voy a apoyar, la estás cagando. Sí. Pero, dale, pendejo. Sí, 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 no, incluso a mis compas, cuando me hacen las preguntas en los lives, les digo, ya sé que vas a ir, ya sé que nada de lo que yo te diga va a ser que no vayas, pero cuando vayas, y te vuelvan a mandar a la verga, cuando te vuelva a pasar, aquí voy a estar, aquí te espero, órale, ve, ve a cada hora. Para vivir de ti, de tus suscripciones, y de todas las mentes. Ah, huevo, no, de sus vistas, no necesito suscripciones. Ah, también haces pinches cursos, o esas mamadas. A huevo, soldado, que en 20 minutos. Entonces, no que no necesitabas nada, ándale, tu pinche cara. No, pero eso es, eso es para los chicles, eso es para el, para el cotorreo, la ver, el verdadero fuerte de ingreso, pues es de las views, es de la monetización. ¿Ya vives de esto? A huevo. De esto nada más, no haces nada más, no tienes ningún otro negocio, no, no, este, estás de, de dealer en alguna otra parte, nada más. Estoy haciendo rap, pero eso no deja, eso al contrario, eso me cuesta. es rapero. No soy rapero, estoy haciendo rap, es distinto, estoy queriendo hacerlo. Platícame, ¿cuál es la distinción entre ser rapero y hacer rap? La distinción es que cuando eres rapero es porque ya lo sabes hacer, cuando haces rap es porque estás conociendo el, el género y le estás entrando. Estás practicando. Estoy practicando, tiene la ángel que está tienda. Ah, no, perdón, se quiere chingar al alemán, como ya vio que, este, ya va para abajo. Oye, ¿alemán te habló para agradecerle, agradecerte? O te dijo, no me ayudes, compadre, no mames. No, ninguna de las dos. El pedo aquí de alemán no es que sea alemán, si te hubiera pasado a ti lo hubiera hecho igual. O sea, aquí el pedo está en que lo mismo de la escultura de la cancelación, o sea, bajan a un vato porque alemán es una metáfora de un chingo de cosas que pasan allá abajo. ¿Tú sabes a cuántos morros corren de la escuela por una denuncia falsa? ¿Sabes a cuánta gente corren de su trabajo por una denuncia falsa? Hay libros, el manual de la denuncia falsa para las morras y en esos manuales te explican así, paso por paso, cómo hacerlo viral, cómo funciona, les enseñan hasta SEO, ¿sí sabes qué es el SEO? Search Engine Optimization, eso es para que salga en Google, te dice qué palabras usar para que en Google cuando googleen su nombre lo primero que salga sea la denuncia antes de todo lo demás que han hecho, o sea, las educan y obviamente no todas las mujeres leen estos libros, pero es parte de una tendencia, o sea, existe, y bueno, aprovechando el pinche tren, el otro día me llega un cabrón y me dice, güey, ¿le puedes mandar un mensaje a un sobrino de 13 años para que le eche huevo porque le ha pasado de la verga? ¿Cómo le ha pasado de la verga? Sí, me dijo que en Morelos, por ejemplo, existía ya una pinche bandita en que se ponían de acuerdo hasta con los policías para que en un parque de repente le dijera a una niña oye, me ayudas a subirme al juego y entonces ahí va el chavito a ayudarle y de repente se ponen todos de acuerdo para decir, no mames, la estás tocando la chingada y entonces llega el policía así yo también te vi y llegan y empiezan a extorsionar a los papás del chavito porque la tocó y entonces pues todo el mundo está en el mismo mood Tengo un sobrino que tiene 12 años y está viviendo en Playa del Carmen y parece que hay una mafia que anda usando así a los niños para extorsionar a los papás a mi sobrino resulta que está en un restaurante y en el área de juegos una niña le pidió que le ayudara a subirse a un juego y cuando la ayudó llegaron otros dos tipos y este lo acusaron de abuso sexual y la policía parece que está coludida ya lo subieron lo esposaron 12 años tiene lo esposaron lo subieron a la patrulla ya no dejaron que los papás lo acompañaran los policías lo iban amenazando le iban diciendo que lo iban a meter a la cárcel que ya no iba a salir digo afortunadamente no pasó a mayores pero sí lo tuvieron encerrado dos días ahí en los separos y así digo tiene 12 años entonces ahorita está muy sacado de onda pues entonces van con todo y extorsionan a los papás y le sacan un chingo de lana para no meterlo al tutelar o no meterle una denuncia o no demandar y demás está de la verga es que ese es el pedo ese es el pedo porque esto ya está sucediendo no es que yo sea un asustado de ay va a suceder un día no está sucediendo que pues si hay mujeres que malutilizan estos mecanismos de crele a la víctima sin pruebas que haya pruebas yo no es yo mira yo soy el primero en ir a perseguir a un vato que es un hijo de la verga que se pasó de ver un vato que hace chingaderas que les hace chingaderas a las morras yo soy el primero yo de adolescente desde los 11 andaba madreando a los noviecitos de mi hermana que se querían pasar de verga a uno le rompí su bicicí pero se volvió lesbiana entonces ya no hay pedo yo soy el primero en defender a las mujeres que están siendo víctimas pero si hay un punto en donde si las mujeres están malutilizando estos mecanismos pues si expone un chingo a los hombres a que una morra se le ocurra decir yo soy víctima de esto yo soy víctima pero a ver lo que te acabo de decir ni siquiera hombres chavitos chavitos que utilizan de su puta madre utilizan los tiempos que se están viviendo para chingarse a los demás yo no había oído esa y hay mil historias ahí la gente te va a poner en los comentarios historias que te van a escandalizar historias de chavitos en la escuela que justo los corren de la escuela porque chavitos de todas las edades niños de kinder que apenas están aprendiendo ahí como cuál es el pene y cuál es la vagina y se les ocurre ahí decir ah tú no tienes pene pum acoso sexual corrido del kinder o sea si hay un si está cabrón si está cabrón y es es muy cabrón imagínate que te pase a ti que te corran a tu morrito de cuatro años del kinder por acoso sexual ya no lo metes en la escuela o sea ahora enseñar no nada más respeto eso es obvio ahora tienes que enseñarlos a cuidarse también ellos cabrón porque como en el aeropuerto nunca le levantes la maleta a nadie cabrón exacto no toques la maleta de nadie no toques porque entonces si agarras eso ah tú lo tenías te chingaste no si es que tuviera alguna pendejada mala una pinche bomba lo que sea cabrón si y ahora es no le ayudes a nadie cabrón porque entonces no mames pero eso mismo por ejemplo hay que cuidar a los nuevos famosos yo trabajo de repente con futbolistas de repente trabajo con gente que acaba de acceder a ese lugar y cae tiembla diego tiemblan exclusiva no pero yo si respeto a las parejas agentes su puta madre no dice yo no se yo no se chismes yo no se chismes pero yo respeto mucho las parejas de la gente con la que trabajo ajá este si es muy común que un chavito que bueno que lo aclara con la gente que trabaja porque las demás ya se chingaron no bueno no en general de hecho hasta tenemos el chingue su madre el chapulín es un dicho muy común en mi en mi comunidad porque nos hace daño como hombres paréntesis cuánto tiempo te puedes considerar chapulín que en cualquier momento que sea tu compa y la morra tuvo algo con tu compa y eres chapulín o sea si tu compa anduvo con una vieja 13 años hace 13 años y tú te la empiezas a agarrar chapulín a huevo a la verga no importa no las exes de mis amigos como si tuvieran pito intocables intocables bueno si te gusta el pito las exes de mis amigos como si fueran mis exes intocables de repente accedes a la fama de repente accedes al dinero chavos de 18 años de 19 años de repente se vuelven cantantes famosos nadie los cuida de todas estas morras que salen de la nada en el instagram diciendo ay yo quiero ser tu esposa yo quiero tus hijos o sea también hay que hay que cuidar a esa banda si tú a los 18 de repente eres famoso y todas las morras que te empiezan a buscar en instagram a todas vas a sus casas te vas a meter en un pedo y se sabe que los influencers a cierto número de followers se vuelven guapos yo ya era guapo nunca nunca tan pelado de repente eres famoso después de los 250 mil llegan las supermodelos las famosas de la nada te dicen es que eres muy guapo es que estoy de acuerdo en todo lo que dice este match ay si es que tienes una personalidad super atractiva me encanta como hablas de match ay si eres cantante no pinches mames de match tengo hasta una con franco escamilla sé que cuando sacaste esta canción los grandes raperos como la chilindrina se pusieron a temblar si 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 me van a dar mi premio quieres hacer una carrera de esto o sea si quieres ser rapero me gusta un chingo no eres rapero haces rap quieres ser rapero me gusta un chingo y sigo trabajando algo que yo siempre digo en mi contenido y me parece importante yo también hacerlo es si algo te llama la atención aunque no seas bueno aunque no vivas de eso inviértele cree en tus sueños cree en tus en tus proyectos cree en tu intuición si de repente dices ay yo quiero hacer esto esto me gusta esto me llama la atención explóralo inviértele ahí en lugar de invertirle una morra inviértele al negocio que quieres abrir aprende de los negocios algo que yo también digo es que yo no yo no creo en el talento yo creo en el trabajo duro en el esfuerzo en y en la repetición en trabajar cuando la gente no es talentosa no nos queda de otra bueno si no tienes talentos repite trabaja duro trabaja duro entonces ok tal vez yo no tengo el talento del rap pero le trabajo duro le repito y le repito y cada vez mis rolas son mejores eventualmente vemos si puedo llegar a vivir de eso pero si no puedo vivir de eso yo soy muy feliz haciendo rap y haciendo colaboraciones con mis ídolos haciendo colaboraciones con gente que yo respeto un chingo pues para mí eso es un sueño para mí eso ya es un sueño ¿quiénes son tus ídolos? pues acabo de hacer una colaboración con Nasty Kila y para mí eso fue una pinche experiencia ya de otro nivel o sea es algo a lo que no hubiera podido acceder o sea si eso te si estás viviendo el sueño sí ahorita franco para mí franco es camilla la gente no lo sabe y no lo he dicho pero yo cuando andaba batallando cuando vivía en Los Ángeles pues yo me sentaba a escuchar ahí esos pinches y eso me daba un ratito de alegría en mis días más culeros y yo a ese güey lo respeto un chingo y lo admiro un chingo no mames güey no dije tus amistades pues no no les estorbo chingada madre no no mames alguna vez se han tatuado a una morra o algo así no ni madre ¿por qué no? porque si tiene dignidad mi compa dice a huevo porque yo me quiero prefiero agarrar basura dice tus redes sociales temach donde la gente te encuentra si quiere ir a tus reuniones gays y si quiere tus asesorías de misógino ya ¿cómo le hace? si quiere recuperar a su ex mi compa busca el temach en redes en instagram en facebook el guión bajo temach el temach oficial no hay pierde eso es gratis todo eso es gratis pero también das cursos y esas pendejadas o algo así si doy talleres cuando estoy de gira tengo ahorita el 9 de marzo voy a estar en el metropolitan ah la verga ya te precitas hasta públicamente a huevo desde que empecé yo toda la vida no te da miedo que alguien vaya y te escupa pues mis guaruras son ex militares yo creo que está más peligroso para el que quiera escupir yo creo que le va a salir más caro los gastos de hospital a mi no me preocupa tanto pero que vergas vas a hacer en un metropolitan pues ve para que averigües no animad enseñarle a la gente a valorarse ellas aman a los cabrones les voy a enseñar a hacer pero que es un monólogo es un espectáculo es un espectáculo este que pues tiene un cachito en donde explico doy como la clase de como funciona la seducción como funciona el ser un cabrón el verte cabrón el que te reconozcan como cabrón porque a las morras les gustan los cabrones hacemos un espacio de preguntas donde hay preguntas del público y ahí pues siempre se destapan historias se destapan un chingo se pone chido ajá o sea haces como debate también es puro monólogo no pues hago ahí que los compas cuenten sus historias y todos vamos opinando y van levantando la mano los otros y dicen sí yo también creo que aquí la cagó el compa lo que yo siempre digo es que no es que yo hable es un diálogo algo que la gente no entiende en las redes sociales sobre todo las generaciones más viejas las señoras que me tiran pues vamos a estar atentos a todas tus pinches redes a tu pinche show y a tu pinche próxima cancelación va que va a ser 3 2 1 cancelado te match pues chingón cabrón gracias por compartir gracias por la invitación gracias por venir a Valer Verga aquí también y nos despedimos con el grito de llegar a todos ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! ¡PELUCHE!